A los sueños Esta noche he soñado que bailaba muy pegado a ti Cuando me he despertado, la humedad me inundaba a mí Luego de haber bailado, he mirado la luna contigo Me decías tengo frío y mis brazos fueron tu abrigo Y también hemos charlado, hemos hecho grandes proyectos Construiremos un nido y en él nos hemos metido Pero ya al despertarme sonaron todas las alarmas El sueño se desvaneció, me llegó una extraña calma Pero no importa nada, el sueño se quedó en la almohada Llegaba la cruel realidad, he olvidado el sueño No pasa nada, y también hemos charlado Hemos hecho grandes proyectos Construiremos un nido y en él nos hemos metido Esta noche he soñado que bailaba muy pegado a ti Cuando me he despertado, la humedad me inundaba a mí Luego de haber bailado, he mirado la luna contigo Me decías tengo frío y mis brazos fueron tu abrigo Fueron tu abrigo Y también hemos charlado, hemos hecho grandes proyectos Construiremos un nido y en él nos hemos metido Pero ya al despertarme sonaron todas las alarmas El sueño se desvaneció, me llegó una extraña calma Pero no importa nada, el sueño se quedó en la almohada Llegaba la cruel realidad, he olvidado el sueño No pasa nada Y también hemos charlado Hemos hecho grandes proyectos Y construiremos un nido Y en él nos hemos metido Y en él nos hemos metido Y en él nos hemos metido